Entrando en oración, pidiendo más de ti Siento tu presencia, estás aquí Recibo tu amor, pero yo quiero más Quiero someterme más a ti Busco de tu fresca unción, busco de tu anhelo, Dios Más de ti, menos de mí, una relación Anhelo tu presencia, Dios, recibe esta adoración Más de ti, menos de mí, una relación Me encontraba triste y derrotado, sin vida que traza Me llegaban los recuerdos cuando se acabó mi infancia Agroleros, me decían agroleros Un día inesperado Cristo se me apareció En el medio de su pueblo dando adoración Y me dijo, hijo mío, yo te mostraré Los dos ojos escondidos en la vida Solo confía, solo confía Y camina En tu fresca unción, anhelo más de ti, Señor Más de ti, menos de mí, una relación Una relación Anhelo tu presencia, Dios, recibe mi adoración Más de ti, menos de mí, una relación A tus pies Quiero estar, Señor Quiero estar, Señor Que sé que tú eres, Dios Jesús, tú eres, Dios A tus pies Quiero estar, Señor Quiero estar, Señor Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Púrgeme, Señor Púrgeme, Señor Púrgeme, Señor Busco de tu fresca unción Anhelo más de ti, Señor Más de ti, menos de mí, una relación Una relación Anhelo tu presencia, Dios Recibe mi adoración Más de ti, menos de mí, una relación Yeah, yeah, yeah Ministerio SSL in the house Come on, Cristo vive Púrgeme, Señor Púrgeme, Señor Púrgeme, Señor La, 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 la En el camino Y esto es pa' la honra y gloria de Dios Porque solo Dios puede dar estas canciones